¿Cómo quisiera volver a ser ese niño de antes? Desde la cama o desde el colchón o no sé lo que realmente llevan para poder dormir, hasta el agua y cómo llevarlo, cómo conservarlo, si hace mucho calor, los horarios, todo está pensado. Sí, una de las experiencias más bonitas que recuerdo es con el de supervivencia, que le contaba que no llevaban nada, ni bolsas cama, ni carpa, ni nada, todo lo tenía que hacer con elementos naturales que por ahí tenían, con las camperas, y en el piso poner hojas y dormir arriba de las hojas, cocinar en un pocito que prendían un fueguito, y ahí hacían el estofado. ¿Usted lo ha hecho con alumnos? Con alumnos. ¿De qué nivel? De 10 años. Ah, bien. 8 años hicieron un poquito menos, y de 10 años hicieron esto de supervivencia. Y la supervivencia consistía en perder absolutamente todo, y eso lo tenía yo, y quien me acompañaba. Y lo tenían que ir recuperando con actividades. El que ganaba recuperaba algo de lo que teníamos. Entonces ahí saltaba este tema que dijo usted recién, Ale, el agua, es lo más importante, no podés quedarte sin agua en la supervivencia. Entonces todos los que iban ganando, lo primero que manoteaban era el agua. Por supuesto. Y así íbamos recuperando las mochilas, los elementos, todo, la comida que la tenían adentro de las mochilas. El cuidado con los animales que de repente pueden ser salvajes y aparecen, todos esos cuidados. O sea, ¿cómo prevenir para que no se acerquen? ¿Qué utilizaban el fuego? Mantener el fuego encendido. Claro. Y además, en un momento determinado, que eso también era una forma de ganar un premio, soplamos un silbato y era que venía un avión. Entonces, si es de día, tenés que hacer humo y si es de noche, tiene que ser llama la hoguera para que te vean. Y el que más rápido encendía el fuego y tenía llama o el que más rápido hacía humear ese montón de hojas y de palitos, llamaba la atención del avión y entonces ganaba otro elemento más de la naturaleza. Se me ocurre que qué bueno, porque dentro de su espacio curricular, su unidad curricular, si estamos en el nivel superior, cómo uno aprende frente a estos emergentes y si les sucede por casualidad en la vida o cómo enseñarles a los alumnos a subsistir. Se me ocurren películas, hablando de películas, en canales internacionales, Supervivencia al Desnudo es uno de ellos, que se valen con los elementos de la naturaleza, profesor. No sé si ha visto ese documental. Sí, sí lo he visto. La película del náufrago, ¿cómo se las valen para poder estar en la naturaleza y poder subsistir, por ejemplo? Claro. Tal cual. Y te brinda todas esas posibilidades de que los chicos crezcan, que piensen, que agilicen su cabecita, que coordinen, que actúen en equipo. Claro, que asuman roles y sean responsables en la función que le ha tocado en ese campamento. Exactamente. Está el que cocina, el que lava, el que ordena, el que coordina tal o cual actividad. Y luego, por supuesto, cuando volvían los chicos de los campamentos, de esta vida en la naturaleza, profesor, había muchísimas tareas para que sean transversales en todos los otros espacios. Sí, se transmitía. En una escuela tuvimos la posibilidad de tener equipo de filmación, así que teníamos todo documentado y en la velada final lo mostrábamos. Claro. Las madres se agarraban los pelos. Por las experiencias de los chicos en el campamento. Claro, y sí, eso le hicieron hacer a mi hijo. Estaba previsto que teníamos un límite nosotros, por supuesto. Por supuesto, estaba todo pensado. Y cómo los chicos valoran. Y cómo aprenden a valorar, profesor, lo que tienen. Lo que hay en la ciudad, la comodidad de la ciudad, desde encender la llave de la luz, que tal vez ahí en la noche no podían, ¿eh? Y era otra experiencia diferente. Y la comida de la mamá. Exacto. Ay, no, no lo quiero, porque comés lo que hiciste. Si lo hiciste feo, te lo tenés que comer, porque no tenés otra cosa. Y eso se logra en estas experiencias. Sí, son formidables. Aparte, hay un momento muy especial que el campamento te permite, que es el fogón. Sí, canciones, se me ocurre. Canciones, guitarras. Sí, canciones, cancioneros, seguro. Y, por ejemplo, las primeras canciones que se hacen ahí son tu canción de tu grupo. Tu grupo, ¿cómo se llama? Se llama Educación para Todos. Y, bueno, cantemos la canción de Educación para Todos. Tenés que crear un lema, una canción. Y, además, vienen las reflexiones. Vos tirás una idea y qué piensen, qué se pueden decir. O sea, es un tipo de dinámica de grupo acorde a la edad. Y hay unas reflexiones muy bonitas. Y ahí tenemos también otra materia que es música, educación musical. Y tenemos ética o formación ética para reflexionar, para valorar, para apreciar. Claro, hay cuando norma artística entra todo esto, porque hay un montón de cosas para hacer. La música es fundamental. Y en Educación Física se canta mucho. Yo soy de los mejores. Yo canto el payaso ping-pong en distintas entonaciones todos los días. Los niños me miraban y me decían que esto, profe, no era de otra manera. Claro. Pero bueno, es lo que metíamos ganas, que es lo más importante. Exactamente. Qué buenas estas ideas que usted está aportando dentro de su área de Educación Física para quienes nos están escuchando en estos momentos. Y cómo se puede trabajar en todas las áreas y cómo los chicos aprenden muchísimo. Hicimos jugando y con experiencias novedosas al aire libre. Exacto. Con la Escuela Villarino del Café, que me gané un concurso en la época de Prise y todo esto. Sí. Y compramos siete carpas, todas las bolsacamas para cada carpa. Ah, bien. Y todos los elementos para campamentos. Hicimos algunos campamentos y una población en ese momento, te estoy hablando del 2000, 2001, 99. Sí. Una población por ahí bastante baja, en lo adquisitivo, que vivían al costado de la vía, cerca del Club Colón Junior. Y las historias que escuchas en los fogones, que quieres morir. Exacto. Y bueno, pero ya sacás información para decirle a la maestra, ojo con esta niñita que está viviendo esta situación. Exacto. Sí, sí. El niño está pasando hambre, este otro está. Todo sirve, todo sirve para conocer más a los chicos. Sí, sí, sí. La vida en la naturaleza, hecha con cariño, con compromiso, es un elemento fundamental. Ya lo creo. Ya lo creo por lo que me está diciendo. Por la niña, la necesidad y por toda la información que vas a sacar. Esperemos que se vaya recuperando, que de a poco, bueno, nos ha tocado transitar un año y medio muy difícil en el mundo por esta pandemia, pero de a poquito seguramente los profes van a ir retomando estas actividades, estas propuestas, que son valiosas. Y usted cuenta esta experiencia tan linda que se puede hacer realidad en cualquier institución y empezar a trabajarlo. Qué lindo este proyecto, me encantó, profesor. Sí, es muy lindo. Y con las niñitas, las niñas del nivel superior, lo hacíamos y le mostraba todos los pasos. Sí. Desde presentar el proyecto a la directora. La planificación. Exacto. Luego mandar a los padres una invitación a que autoricen a sus hijos, hacer una ficha médica si el hijo lo toma con medicamento, en qué horario lo toma, cuándo no lo toma, si es alérgico, si no es alérgico, si tienes que llevar de cadrón, si no lo tienes que llevar. O sea, te podés cuidar todo. Todo, todo. Pero hay muchos que por ahí tienen miedo de todo lo que ahora están al salto por el juicio. Sí, sí, también. Y entonces se preocupan un poquito. Pero también podés hacer excursiones, bicicleteadas. Las bicicleteadas tenés que coordinarlas con la policía. Claro, es todo un antes, un durante y un después de la excursión, profesor. Exactamente. Todo, todos, todos los detalles. Nosotros con los terremotos estamos acostumbrados al antes, durante y después. Es así, es así. Lo que significa y todo lo que hay que pensarlo. Y por supuesto los logros son maravillosos. Profesor, lo tengo que despedir. Don Ismael me tocó el timbre dos veces. Nos tenemos que despedir, profesor. Me encantó esta propuesta en el día de hoy, que usted socialice en base a su experiencia, a su amplia trayectoria en la docencia, con estas experiencias maravillosas que seguramente muchos profes que nos están escuchando hasta ahora toman parte de su experiencia, de su propuesta para poder trabajarlo. Porque ya empezamos a pensar en los proyectos del año que viene y estamos cerrando, pero uno siempre en febrero se pone a pensar y uno busca ideas, las escribe y luego se pone a darle forma, por supuesto. Profesor, un gusto, un placer como siempre aprender de su mano en lo que se refiere a educación física y a estas propuestas que le sacamos mucho, mucho provecho. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos los profes de Vida de la Naturaleza que son especialistas y que le sacan el jugo, los Muñoz, los Garay, son una bandita muy bonita que siempre te sorprenden con algo nuevo. Ah, qué bueno. Bárbaro, profesor, lo despido. Un abrazo, feliz fin de. Feliz fin de semana, una mejor, excelente y saludable semana y Dios mediante el próximo viernes nos estamos reencontrando con su columna, ¿le parece? Por supuesto, estoy esperándola. Ahí está, hasta luego. Chao.